Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbit. Estoy ya aquí, como os dije directamente, para un atardecer fantasmal, como os dije en el vídeo anterior. Y vamos a darle, es parte de historia. Vamos a por él. Vamos a por él, atardecer fantasmal. Derrótalos a todos. Vale, tenemos débiles de salpicadura. ¿Y aquí eran? ¿Esos eran débiles a congelación? Uh, he saltado ahí algo. He saltado ahí algo que no debería haber saltado, ¿verdad? Débiles a congelación. Me he saltado algo de animación, ¿puede ser? Bueno, hay 13, pues vamos a por ello. Vamos a por el equipo. Vale, punto primero, creo que me interesa Luigi. No, creo que me va a interesar Peach. Vale, creo que me va a interesar Peach. Punto siguiente. Peach me interesa, pues, por lo que me interesa. ¿Qué dije? Fuego y congelación, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? Este es de congelación, ataque congelación. ¿Se puede mejorar? No lo veo mejorar. ¿Y protección o daño en área de tóxico? Incluso ataque de quemadura. No, vamos a poner protección. Esta tiene el reflejo y este me interesa... Tengo... 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 Spark de... Tengo Spark de... Tengo Spark de... Congelación. De acelerón. Esto es invisibilidad. Atrae enemigos. Puede estar bien la combinación. Mira. Este se lo voy a dar a este. Vale, paso. Iba a hacer eso, pero no paso. No voy a entretenerme. Que vamos a lo que vamos. Vale. Vale. Que rabia, que poquito, tío. A ver. Creo que me va a interesar. Ir a por este. Y si le soy capaz... Ay, qué burro. Tenía que haberlo hecho al sentido contrario. Porque no puedo hacer acelerón a este, ¿verdad? Sí que me deja. Pero solo me deja en esa dirección. Le he lanzado afuera. Me matará a este. Adiósito. Y, y, y... Con este me quedo aquí. Y lanzo así. Y luego me curo con la... Rabbit Peach. Por ahora... Me queda así. Con esto daño aquel. Le hago esto. Como es débil la congelación. Congelado. Con esta... Me atacarán, supongo. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Iba a hacer reflejo, pero creo que me interesa más. Otras cousiñas. Y con esta... Podemos hacer con... Este daño de ese... Me salpica dura. Y aún así... No le mato, ¿eh? Y aún así... No le mato. Se acabó el turno. Tanquea más la Peach... Que... Que los otros, ¿eh? Vale. No es extremadamente necesario. Oye, qué rabia. ¿En serio? Tengo algo de agua activo. No tengo nada de agua activo. A ver cómo me lo planteo. Con Edge... Creo que puedo llegar ahí. Puedo hacerlo un turno. Con Peach no llego. Esos no se mueven. Solo se mueven los rojos. Vale. Con Edge... Vamos a hacer... Llega, 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 LLEGA. Vamos a intentar matar a uno... aunque sea estoy aquí medianamente protegido y tenía que haber cogido vida, ¿no? no le mato por ahora vamos a activarnos la técnica después punto siguiente necesito que Peach se acerque lo máximo posible para que salte esta loca con esta le mato, ¿eh? tenía que haber curado pero bueno, ya está hecho con esta le mato y con Peach no creo que gane nada, la verdad ¿cómo llego hasta allí? hay allí otro salto vale, ya lo acabo de ver pues vamos a acercarnos a ver si saltando no, 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 no me quedo como estaba creo que me va a interesar más protegerme de solo uno es que me va a quemar me va a dar igual igual puedo tanquear un par de golpes si me quedo aquí y no me quemo y me acerca más con un poco de suerte ya está, ¿no? porque esto no voy a usar no llega así que nada y con este tampoco van a ir a por hecha a muerte no me da se queda ahí se va hacia atrás a ver con Rabbid ¡Gracias! Dónde me interesa ir Ahí arriba es que hay uno escondido Y ahí arriba hay alguno escondido No, ahí arriba no hay ninguno escondido Es que hacia este lado Puedo atacar a este Y protegerme Pero hay uno ahí arriba escondido Que se puede mover y me puede dar Pero bueno, que no llora no, mamá O de hecho puedo ir ahí arriba Y tratar de fulminarme a ese Me reduzco el golpe En vez de tal Porque soy solo yo solo Vale Vale Ah, me lo he tirado antes de tiempo Lo de otro Porque puedo seguir Vamos a hacer lo mismo que con Peach De salto en salto Vale Y con esta Otro tanto de lo mismo Solo que con esta Tengo para curarme Con acelerones Que está muy rota esa habilidad Donde está Donde está el otro salto Vamos a ir aquí arriba Aquí le puedo matar Ya directamente Y con esta Aquí en la No pillo a Edge Pero me sirve para curar a Peach Que todavía no lo necesito Vamos a activarnos Esto Por si van a por A por mí Y desde aquí Vamos a tratar de matar A este Y con Edge Es que me da un 0% Así que Este lo mato Y uno menos En 15 minutitos Bien jugados 15 minutitos pensando Bien jugados Wow Y ese pedazo De rebote Y porque se quedan La misma baldosa Que yo Tío Estos serán débiles De congelación A ver Voy a Voy a Voy a curar Con esta A estos dos Peach Sal de ahí Por poco que sea Nos curamos Esto es agua Nos curamos Vale Con Peach No llego Para hacerle Un este Lo que si Con este Me voy a activar esto Y ahora vais a ver Por qué Porque el acelerón Se va Vamos a por El siguiente Salto Me dejo Me dejo caer aquí Acelerón Para afuera No se cae Cago en la marsalada Si me deja Acelerón Y lanzarlo Fuera Ya no me quedan Acelerones A ver Siguiente Salto Tengo que darle Aquel de agua Vamos a saltar Aquí Mativo Ah no Porque ya hice curación Vamos a darle A este Que es el que está Cerca de Tal Y con esta Me interesaba Ir a saltar A Edge Pero va a ser Misión imposible Vamos a Saltar Vamos a activar La protección Al menos Protejo a esta No Porque me interesa Calla 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 Activamos Con esta Con esta Ya está Y con este Me falta El ataque Y ahora A meditar A ese No le mato A ese Si A ese No Pues vamos a darle A ese Y por el daño En área Daño al otro También No se puede mover Me quema La pitch Vale Vale Me activo El vampiro Y cojo vida Y en 20 minutitos Finiquitador Esto Me curo Me vuelvo a curar Y me vuelvo a curar Y ya está Chicos 19 minutitos Perfectos Perfectamente Perfectamente Daño Habilidad de prisma Nivel 20 Es la bomba Chicos Es la bomba Este juego Wow Es muy bueno Este juego No hay color Vale Lo vamos a dejar Tal que aquí Vamos a poner Esto Para la miniatura Vale Ahí está Esto Miniatura Y nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que os haya Ayudado Y nada Una vez Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo Que me lío yo solo Hasta luego Pronto